Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto elaborado. Y yo te juro que yo misma no comprendo el por qué tu vida me ha fascinado. Cuando estás cerca de mí y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengas dedos hasta del pensamiento que puedas recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande este mundo que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande este mundo que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande este mundo que el cariño que te ocurre. que estoy sufriendo por ti. Bésame con un beso enamorado, como la rabia me ha besado desde un día en que lo sí. Quiereme, quiereme hasta el amor. Así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Gracias por ver el video.